La figura sopata 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 Baila tumba, sabatibay, celebran los siestas, glorífica cultura, abraza borrubán, baila la voz rojo, hey, polla apertura, tequimabombo, pues santa amarilla, de otra banda, hey, nos sabatibay, nos sacanabay, los dos sabatibay, juntos de final, ahí, abraza a otro, y baila tumba, buscarnos grandeza, cuteza, guídanos fiesta, la gabe virabobana, que señal de paz, mis abobana na la ira, que señal de paz, una vez señal de paz, una vez señal de paz, una vez señal de paz, hay unión en nosotros, en un toche de corazón, a otra banda, hey, nos sabatibay, nos sacanabay, nos sacanabay, nos sacanabay, nos sacanabay, Y mostrarnos, grandeza, cuteza, guídanos, frantera, absurda, oh yeah, y dice, ay mira buena una azulera que mala dice, y centra mi baile, vamos a else, oye, y centra mi baile, pichadea, padrera, o soli, oye, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!